. Hace mucho que, Eduardo Feynman cruzó a Pablo Dugan en las redes. . Eduardo Feynman se expresó en contra de los dichos de su colega, Pablo Dugan, quien opinó sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, dejando en claro que se trató de un suicidio lo cual habría beneficiado al actual presidente, Mauricio Macri. . 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 Su suicidio fue usado para que hoy Macri sea presidente. . . La denuncia fue un papelón, un mensaje desyuso para Cristina, dijo con firmeza. . Tomando las declaraciones textuales del panelista de involucrados, su colega retuiteó la cita y opinó al respecto con rabia, hace mucho que no leo una pelot. . 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 el conductor de A24 no comulga con las ideas del gobierno anterior, y en una entrevista con Infobae aseguró que Cristina Kirchner fue la peor presidente que tuvo la República Argentina. Siempre picante, a veces con ironía, y otras con mucho humor, el periodista se anima a enfrentar a quien sea necesario. Incluso, anteriormente ya había discrepado con Dugan sobre la ola de abusos de menores y lo tildó de repudiable.